Miren, yo creo que ustedes como medios de comunicación ven que hoy los gobiernos estatales y municipales tienen un alto grado de improvisación. Es lo que deberíamos nosotros de objetar y criticar. No se vale que hoy la mediocridad sea la que genere liderazgos y creamos que son esos liderazgos. Aquí ustedes ven representados en diferentes áreas, gentes que tienen trabajo institucional. Lo que necesitamos es fortalecer las instituciones. No se vale, y les voy a poner un ejemplo, les voy a poner en lo particular. Yo soy internista y que de repente alguien me ofrezca una base de neurocirujano y me la crea y después lo acepte y después me meten a quirófano a operar un cerebro, ¿qué le va a pasar a ese cerebro? Lo voy a matar. Entonces hoy tenemos que precisamente por esos compromisos políticos se han seleccionado, y aquí podemos hablar, se han seleccionado las improvisaciones más graves de la historia del Estado de Guerrero y de la historia del municipio de Acapulco. Porque en esta asociación sí vamos a poder hablar con el conocimiento en la mano, pero no con la improvisación, ¿eh? Porque acuérdense ustedes que hoy tenemos terribles problemas en muchas áreas porque los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y lo más grave es que cuando ese funcionario es nombrado funcionario, es una pena que ejerza con tan pocos conocimientos. Entonces, ¿de aquí qué se trata? De que esa pluralidad fortalezca el conocimiento, porque no somos todólogos, para poder hacer transformaciones auténticas. Y creo que sí se van a poder llevar a cabo. ¿Nombres de la sintonización? Pues tú los conoces. Bueno, este. Está bien, estamos tomando una organización civil en este momento de diferentes organizaciones. ¿Nigula es? Porque en este momento una organización tan importante como el chute de la sesión 27 está aquí en la zona social. ¿Cuál es el fin? Bueno, esa parte, como ciudadano, está tomando una decisión. Bueno, mi compañero, por favor, se puede contestarla. Buenos días. Miren, quiero comentarles, señores de los medios, que la participación en esta asociación civil, como ustedes ya han escuchado, es una responsabilidad ciudadana. Yo tengo una representación sindical, pero eso no me va a limitar a agregarme a esta asociación civil. Creo que la oportunidad que nos están dando hoy para participar en una asociación civil, la vamos a aprovechar. Tenemos una representación, es cierto, pero habríamos de ser responsables también. Bien, hoy tenemos esta opción, esta oportunidad para toda la sociedad civil, ya que hago un llamado a todos los acapulqueños, a todos los guerrerenses, para que se sumen a este esfuerzo, a este proyecto, que traemos todos de diferentes partidos, de diferente representación. Vamos a hacer de este proyecto el gran esfuerzo para que todos que vamos a estar al frente de esta organización, o de esta asociación, hagamos lo que necesita la sociedad de Guerrero. Muy bien, compañeros.